Bueno, volvemos a comenzar entonces. Entonces, para comenzar con el seminario que hoy nos encuentra aquí en la Facultad de Psicología, que es del Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la UBA, que comenzó por allí por el año 2007, este sería nuestro octavo o noveno encuentro, va a darnos la bienvenida la licenciada Diana Salazar en nombre de la Facultad de Psicología. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo Zulema, en nombre de las autoridades de la Facultad de Psicología, en nombre de la señora decana Nélida Cervone y en el mío propio Diana Fernández Salazar del área de Educación a Distancia de la Secretaría de Extensión Universitaria, celebro que se haya comenzado el encuentro aquí en esta casa de estudios, que veo muchas caras amigas y conocidas que siempre es bueno reencontrar, y sobre todo caras que saben del tema y que tienen bastante trayectoria dentro de la institución universitaria. Con lo cual, para mí es un tema, por otra parte, en lo personal, que me ha tocado en distintos momentos de mi vida. Digo que me ha tocado porque en parte definió mi vocación el hecho de que cuando yo era joven trabajé en una colonia de chicos con discapacidad y, bueno, después de tener esa experiencia decidí anotarme y inscribirme para hacer psicología. Años más tarde me encuentro con Graciela Kaplan, una amiga que trabajó muchos años en red especial y con ella empecé a interiorizarme del tema de las barreras que hay en la web, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad de la web. Y, bueno, siempre hay temas que uno tiene la segunda oportunidad de tomarlos y ahora desde la Subsecretaría de Educación a Distancia, bueno, elaboré el proyecto para el UBATIC institucional que se trata justamente de trabajar sobre la accesibilidad de la plataforma Moodle y de los contenidos educativos para que no existan barreras y que el diseño sea universal y para todos. Bueno, en este sentido agradezco la oportunidad de haber podido abrir esta mesa y, por otra parte, agradezco la presencia de todos los que están acá que sé que trabajan y van a trabajar por hacer de la universidad la universidad, digamos, que une lo diverso. Bueno, a continuación nos va a hablar el doctor Gustavo Gali, que es el Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la UBA. Es quien nos alberga dentro del programa, así que bienvenido. Para los que somos miembros del programa es un placer conocerte. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, ya me presentaron y, bueno, sí, o sea, hoy en día me toca presidir la Secretaría, está a cargo mío y con todos los programas y uno de los programas que tenemos a cargo, como bien dijo, es este programa, el programa de discapacidad y universidad, ¿sí? Está a cargo acá de Susana Anderwood, que es la coordinadora general del programa. Bueno, como todos sabemos, yo voy a tirar unos pequeños datos que ya todos lo sabemos, que el programa empieza, o sea, por una resolución del Consejo Superior, como bien dijo, desde el año 2007 que fue aprobada en el Consejo Superior. Este tema ya se venía tratando y trabajando en los distintos ámbitos mucho antes, ¿sí? Surge de mucho antes. Y bueno, a medida que fue creciendo, se hizo este programa que es el que llevamos a cabo hace muchos años. Yo estaba en la Secretaría cuatro años antes, trabajaba como subsecretario de Bienestar Estudiantil, y bueno, ahora estoy en esta ubicación. Me refiero a los últimos datos del Censo 2011, ¿sí? Que tenemos estudiantes de grado más o menos 260.000, es lo que arrojan las cifras, estudiantes de posgrado alrededor de 15.000 alumnos, ¿sí? Y en ese censo surgió, se agregó una pregunta en la cual decía a ver si había estudiantes con discapacidad. Y de ahí surgió la cifra que manejamos hoy en día, que es alrededor de 1.860 y pico, más o menos, más o menos, ¿sí? Ese era el número exacto, creo que era 1.865, si no me equivoco. Si bien hay una actualización del censo, que todavía los resultados los pedí, pero no me los dieron, ¿sí? Que ahí vamos a tener la cifra exacta de este momento. Yo, en cuanto lo tengan, ya me puse, me moví para conseguir los datos exactos, así arrojamos esos números y discriminados los distintos tipos de, como está discriminado en el Censo del 2011, distintos tipos de discapacidad que manifestaba cada uno que hacía el censo. Bueno, nada, quiero, o sea, la bienvenida a todos y que comencemos con estos seminarios, que sean un gran éxito para lograr lo que todos queremos, que es una universidad inclusiva, ¿sí? Que todos puedan acceder a ella y permanecer. Otra cosa importante que me olvidé de decir es que el rector, o sea, nos hemos juntado varias veces a trabajar, o sea, y él me hizo mucho hincapié en profundizar varios temas, que tenemos varios proyectos que estamos llevando, o sea, encaminando con acá la coordinadora general a través de ella y llevándolos adelante. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y para cerrar, aunque nosotros la conocemos mucho, algunos de los que estamos acá, Susana Underwood, licenciada, es, a ver, coordinadora, me dijo, no te equivoques, coordinadora del programa Discapacidad y Universidad, que no lo diga al revés porque si no me colgaba. Bueno, Susi. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Facultad de Psicología que en esta edición del seminario nos ofreció su casa. Para los que han estado en otras ocasiones, saben que lo que vamos haciendo es llevarlo a cabo en diferentes unidades. Estuvimos en la Facultad de Odontología en su momento, en Farmacia, en Filosofía y Letras, en la sede que tiene el Centro Cultural Paco Urondo. O sea, que venimos pasando por distintos lugares entre otras cosas porque lo que nos interesa es instalar la temática en cada espacio. Más allá de que en algunos lugares ya está un poco más fortalecida, un poco más sólida, nos parece que la oportunidad de tener un seminario de extensión, porque ese es el objetivo de este seminario, en diferentes sedes es realmente importante para acercar la comunidad a la universidad. También quiero agradecerle especialmente al secretario, a Gustavo Gali, que haya venido hasta acá hoy, que es un día en el cual a todos nos ha costado un poco llegar, porque la verdad es que la lluvia y todo eso no nos ayudó, pero bueno, más allá de que haya llegado, también si bien él empezó este año, asumió este año como secretario, y yo lo conocía nada más que de nombre, pudimos entablar un buen trabajo de diálogo en el cual vamos tratando de llevar adelante algunos de los objetivos propuestos o de los programas y propuestas que nos llegan de otros lados. Este seminario en general lo que hacemos cada año es pensar cuáles podrían ser los temas a tratar. No quiero olvidarme de mencionar, cosa que ya estaba haciendo, que el promotor de este seminario hace muchos años fue el licenciado Carlos Heroles, un trabajador social que fue subsecretario de Extensión hasta el año 2009, y que de alguna manera era quien promovía mucho estas cuestiones vinculadas a la discapacidad y gracias a su trabajo pudo tomar más cuerpo este programa y tener una resolución de creación, pero además estaba muy interesado en la extensión en sí. Y este es el objetivo de estos seminarios. Lo que tratamos de pensar con la temática de esta vez fue que personas que están fuera de la universidad pudieran pensarse como estudiantes universitarios. Digo, los temas los hemos ido variando a lo largo del tiempo, pero lo que esta vez nos interesaba era la posibilidad de que quienes no están en la universidad puedan sentir que la universidad es un lugar acogedor para ellos. Porque en general nosotros trabajamos con los que ya están. Todo lo que hacemos desde el ciclo básico, las diferentes dependencias, los gremios, las facultades, es con los que ya están. Bueno, lo que queremos ahora es tener más estudiantes que a lo mejor por alguna razón histórica no creen que pueden formar parte de la universidad porque tienen alguna discapacidad y de alguna manera quizás la universidad no ha sido muy amable con ellos durante mucho tiempo. Y lo que nosotros nos proponemos como programa es no solo proponernos como ese lugar en el cual ellos pueden ingresar, sino también, en el caso de los estudiantes, que puedan recibir una educación de calidad. Digo, lo que a nosotros nos interesa es más allá de lo que sea necesario reflexionar y repensar como estrategias pedagógicas para los estudiantes con discapacidad, lo que nosotros queremos es que reciban una educación de la misma calidad que el resto de los estudiantes. Digo, no negociamos eso porque no seríamos honestos dándoles un título que tuviese la mitad de los contenidos o la mitad de las cosas que uno estima que es necesario tener cuando recibe un título universitario. De la misma manera, queremos que la universidad pueda ser, que la Universidad de Buenos Aires pueda ser un espacio en el cual los docentes y el personal no docente que tienen una discapacidad puedan sentir que pueden trabajar en él. Que el tipo de trabajos que les están destinados no son trabajos de segundo o de tercera categoría, sino que son trabajos de acuerdo a la capacidad que cada una de esas personas tiene. Porque si bien muchas veces hablamos mucho de los estudiantes y entre otras cosas, porque como decía Gustavo, son más de 260.000 y la mayor cantidad de demandas y despedidos nos viene por parte de los estudiantes, la verdad es que esta es una comunidad que nos alberga a todos. Y de esa misma manera creemos y queremos que también pueda albergar al resto de la comunidad. Digo, entender esto de la extensión como unida y vuelta. Últimamente está un poco en debate el tema de si es extensión o cómo habría que llamar a esto. Pero me parece que más allá del debate y de cómo se lo llame, el punto es que es un diálogo de ida y vuelta. En el cual no es que la universidad le va a decir a la gente, le va a ir a contar solamente lo que la universidad hace, sino que va a aprender de lo que la comunidad tiene para proponer. Y que en ese diálogo, en realidad, nos vamos a enriquecer todos como comunidad entera que somos. Así que bueno, la verdad estamos muy contentos que estén hoy acá. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta primera mesa que tiene que ver con el deporte y con la actividad física porque esas también son áreas vinculadas a la universidad y a lo que puedan hacer los estudiantes, los docentes y el personal no docente. Así que bueno, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, liberamos al doctor, a la licenciada, así pueden seguir con sus actividades y les agradecemos su participación. Y invitamos a licenciada especialista, Karina Gerberger, directora general del Senderos del Sembrador, si salen de adelante de la cámara, chicas, estaría fantástico. Sí. Me voy a correr entonces. La modalidad, vamos a hacer así, va a hablar Karina. Si le quieren hacer alguna pregunta, se la hacen ahora. hacemos un corte de 5 o 10 minutitos y como para que los que quieren ir al toalé, porque como es largo el tramo, y después volvemos y seguimos con el segundo tema, ¿sí? Bueno, Cari, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Es un poco también mi casa. Me formé con el licenciado de Loles en lo que tiene que ver con discapacidad y trabajé durante varios años en la universidad, con lo cual es un placer venir ahora un poco de otro lugar, pero siento que estoy entre amigos y en casa. Muchas gracias a Gustavo Gali, felicitaciones. Y muchas gracias a Susana, su lema. Bueno, me convocaron para hablar un poco de deporte, de actividad física, de ocio, y escuchaba recién a Gustavo hablar de la cantidad de alumnos de la universidad y me llamó poderosamente la atención el número, 260.000 alumnos y solo 1.800 con discapacidad. El censo nacional y los censos mundiales nos dicen que el 14% de la población mundial aproximadamente tiene discapacidad. Con lo cual yo me pregunto muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Están las personas con discapacidad y no las vimos? ¿No están? ¿Y si no están, por qué no están? Bueno, me parece que lo que Susana decía en un punto era la universidad no ha sido amigable, pero tampoco ha estado en el imaginario de las personas con discapacidad para llegar. ¿Y por qué? Bueno, en principio, porque hemos tenido un recorrido de espacios segregados. El año 2007 es la creación del programa. A veces perdemos dimensión, y sobre todo los que estamos adentro, muchas veces perdemos dimensión, que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad levanten la mano los que conocen la Convención. Bastante bien. Los que no conocen, ahí tienen tarea para ir a googlear. La Convención es un pacto internacional que se firma internacionalmente en el 2006, en el que Carlos Heroles había sido parte de todo un trabajo previo que lleva a la Convención, pero es un tratado casi obvio. Ratifica que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad. ¿Por qué es necesario este tratado entonces? Porque no era nada obvio. Porque las personas con discapacidad no parecían tener el mismo derecho a estudiar que las personas sin discapacidad. Y si las personas con discapacidad fueron a una escuela especial, segregada, ¿cómo llegan a la universidad? ¿Y cómo pensamos una sociedad inclusiva si nos formamos en espacios separados? La realidad es muy difícil. Así que me parece que la universidad se empiece a plantear cómo se hace más amigable, es imprescindible, pero también por este camino, por el camino de la extensión. Porque si no va a la comunidad, si no empezamos a pensar y poner en la cabeza de las personas con y sin discapacidad, que la universidad puede ser un proyecto para todos y que no, porque si a mí me toca estar en silla como el compañero o me toca ser ciego o no escucho, entonces tengo que hacer una carrera adecuada a no puedo soñar desde mis capacidades o desde mis deseos. Y eso parecería no tener nada que ver ni con el ocio, ni con la actividad física, ni con el deporte, ¿no? Pero la idea es enfocar el ocio, la actividad física y el deporte desde una perspectiva de derechos. Y lo primero que me quisiera preguntar es ¿cómo alguien, cualquiera, elige una actividad física? Vamos a ver, llovió, es viernes, vamos a ponerle onda. Levante la mano acá los que realizan alguna actividad física o deporte. Bueno, ya tenemos un primer problema que es que de toda esta población que tengo un 20% hace actividad física. Ya eso después me va a dar los números de las personas que hacen actividad física en la universidad. Esas personas que eligieron hacer una actividad física, ¿por qué la eligieron? Para ponerse en la malla a fin de año. Para ponerse en la malla a fin de año. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Quién se anima a pensar? Sí. Elegiste por placer. Probaste varias y dijiste esta me gusta. Perfecto. ¿Quién más? Otra cosa distinta. Eligió por otra razón. Sí. Por motivos de salud y por motivos sociales. ¿Cómo serían sociales? Para compartir con otros. O por salud. Te mando al médico. Sí, por salud. Porque sé que me hace bien. Ah, por bienestar. Claro. Perfecto. Porque es un momento donde puedo participar con otro grupo de gente. Comparto con otros. Fantástico. ¿Alguien tiene algo distinto? Sí. Para empezar de otra manera del día. Para empezar de otra manera del día. ¿Alguien, por ejemplo, hace actividad física o tiene a sus hijos? Que, por ejemplo, van a fútbol porque al papá le gusta el fútbol. O se hace rugby porque papá es del club de rugby, el abuelo del club de rugby. Miren la cantidad de variantes por las que uno puede elegir. ¿Alguien me pasa? ¿Me pasás, Susana? La cantidad de variantes con las que uno se acerca a la actividad física. ¿Sí? Uno llega a la actividad física porque la reconoce como un aporte bueno para su salud. Uno llega a la actividad física porque se encuentra con otros y comparte con otros. Por la educación en la escuela en la que recibió. En la escuela donde yo voy se juega al voley y entonces juego al voley o se juega al hockey, juego al hockey. Porque el club al que pertenecemos tiene tal deporte. Porque tengo un amigo en el colegio que hace tal deporte y entonces allá voy. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, acá tenía para acordarme, era también, por ejemplo, cómo tracciona el deporte de alto rendimiento. De repente, el hockey se gana todo, van todas las chicas a hockey, de repente el fútbol, Shinobili. Acá está, para ser en familia, para estar con amigos. ¿Cómo? No, que describí la imagen. Perdón, tengo que audio describir las imágenes. Pido mil disculpas con la falta de accesibilidad. La placa dice cómo se elige una actividad y tenemos a Aymar, lo tenemos a Maradona, a Messi, a Shinobili en fotos, una familia andando en bicicleta y un grupo de amigos jugando con una pelota. Esas son las razones por las que uno usualmente elige una actividad física. Puede haber otras, son muchas. ¿Cómo llegan las personas con discapacidad entonces a la actividad física? ¿Qué les parece? ¿Cómo llegan? Lamentablemente no es por las mismas causas. Usualmente es por rehabilitación, es por recomendación del médico o es organizado en torno a la falta. Usualmente las personas con discapacidad, sobre todo en los niños, inician un recorrido rehabilitatorio porque si bien todo el tiempo hablamos del modelo social, lo voy a decir así nomás porque hay mucha gente que ya dijo que había leído la convención, así que voy a creer que entienden pero si no lo profundizo. La verdad es que cuando un niño tiene una discapacidad, sobre todo desde niño, su vida se medicaliza y entonces es de tratamiento en tratamiento y dentro de los tratamientos, bueno, el deporte, hay todo un movimiento muy fuerte y que es valioso porque nadie va a decir que no es valioso porque por supuesto que si yo tengo que elegir rehabilitarme aburridamente en el consultorio de un kinesiólogo o rehabilitarme jugando al básquet, pero ninguna duda que el deporte es una herramienta de rehabilitación mucho más poderosa e interesante y divertida que una rehabilitación médica. Pero el problema es la falta de posibilidades de elección. Entonces, si el niño tiene una parálisis y bueno, silla, básquet en silla, tenis de mesa. Si el niño es ciego, bueno, entonces va a jugar al torbol. Se organiza en torno a la falta y se organiza en entornos segregados. Con esto no quiero decir que no es bueno que haya deporte específico para personas con discapacidad agrupadas en torno a una discapacidad. Lo que digo es que debiera haber otras opciones donde entonces los niños tuvieran la posibilidad de elegir, como decía acá la compañera, después de haber probado una serie de actividades y decir esta es la que me gusta y no tener que seleccionar de acuerdo a bueno, como yo no puedo esto, entonces me toca hacer esto otro. Ahí hay una imagen de una silla con una pelota de básquet y de un tenis en silla, en mesa. Como les decía, la idea es pensar estas actividades de la perspectiva de derechos y acá tenemos el artículo 24 de la declaración de los derechos humanos, no es la convención, porque todo lo que tiene que ver con ocio, con tiempo libre, con recreación y con descanso, está consagrado en varios pactos internacionales y por ejemplo, como ven, el artículo 24 dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitada limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagas. quiere decir que es un derecho humano de las personas el descanso y el disfrute del tiempo libre y por supuesto estoy aquí diciendo que una forma fantástica del disfrute del tiempo libre tiene que ver con la actividad física, pero además está estrictamente definido en el artículo 30 de la convención. Yo voy a poner algunas cositas de la convención y la voy a leer por si hay alguien que está teniendo dificultad con la lectura. El artículo 30 habla de la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Uno de sus artículos, de sus incisos, dice participar en igualdad de condiciones con los demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué piensan? Que tiene que existir la posibilidad de que la persona con discapacidad participe en cualquier actividad deportiva. Digo, parece una obviedad cuando uno lo dice así, pero si uno se pone a pensar qué pasa efectivamente con las prácticas deportivas y cuántas veces esto está logrado o no. Por suerte, cada vez más empieza a ver estas actividades. ¿Sí, Isu? Hay una fotito ahí de un muchacho participando en actividades. Participación en actividades deportivas generales a todos los niveles. La convención dice que hay que garantizar la participación efectiva en actividades en todos los niveles. Eso significa tanto sea en niveles recreativos como en niveles competitivos. Hay una fotito donde no se ve nada pero es una fotito de muchachos haciendo deporte. Asegurar la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas. Porque además la convención está diciendo que si, por ejemplo, un grupo de personas con una determinada discapacidad quiero organizar un deporte específico un deporte adaptado por supuesto que también tiene que tener el derecho a hacerlo. Asegurar la oportunidad bueno ya dijimos había una imagen del agua. Asegurar el acceso a instalaciones deportivas recreativas y turísticas. Y aquí me quiero detener un segundo en lo siguiente. Si las personas no pueden acceder no hay ninguna forma de que hablemos de inclusión. Pero acceder no significa que haya una rampa. Una rampa es imprescindible. Es decir, la posibilidad de que alguien ingrese físicamente a un espacio es imprescindible. Pero también la posibilidad de que tenga acceso comunicacional como en el caso de hoy que se preveía la traducción o que me recuerdo a ver lo que hay que describir el power para que todos podamos acceder comunicacionalmente comunicacionalmente y además lo que tiene que ver con las actitudes. Quiere decir que tenemos que empezar a pensar y esto es fundamental cómo hacer accesibles los entornos, cómo ponernos todos en la cabeza y cómo trabajar con el imaginario para que dejemos de pensar solamente en los espacios segregados y empecemos a pensar cómo hacemos para que todos puedan participar en las actividades y que realmente la gente llegue a conocer qué actividades hay y a participar. Bueno, ahí hay una imagen de turismo había atrás, una imagen de turismo en embalse. Niños y niñas con discapacidad tienen igual acceso a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas incluidas las que se realizan dentro del sistema escolar. ¿Y por qué lo puse en este caso prácticamente todo el artículo? Porque uno de los mayores problemas que hay con la actividad física es que las personas, los niños y niñas con discapacidad suelen ser eximidos de la clase de actividad física. Lo más sencillo es pensar bueno, no puede y entonces se obtiene un certificado médico y pasa algo que Susana decía hace un rato se le priva de una parte importante del conocimiento. A ver, no podemos seguir aceptando que la actividad física o el deporte sea un conocimiento de segunda. Todos deben tener más o menos la idea de que las materias importantes en la escuela eran matemática y lengua y plástica y actividad física o educación física eran materias de segunda. ¿No? ¿Es una idea mía o a ustedes les parece que pasaba eso? No que esté bien. Digo pasaba porque yo creo que empieza a haber un cambio. Yo trato de ser optimista si no, no te levantás a la mañana. Pero... Lo que digo es que es un absurdo que si está en la currícula es porque es importante. Que el sistema educativo esto a veces nos olvidamos pero es un corpus de conocimiento que como sociedad hemos elegido para la formación de nuestros ciudadanos. que las personas con discapacidad no son ciudadanos de segunda y por lo tanto no merecen tener una educación de segunda y que si nosotros hemos puesto la educación física como un contenido que atraviesa la escuela primaria y la secundaria fuertemente significa que es un contenido que consideramos valioso pero sin embargo los estudiantes con discapacidad los eximimos. Digo esto empieza a pasar porque ahora les voy a contar un poquito en qué cosas estrictamente yo estoy interviniendo con los profesores de educación física cada vez son más los mismos profes los que defienden el derecho de sus alumnos a participar en las clases y eso hace digamos que el cambio empiece a producirse. Por supuesto que también son cada vez más las familias que entienden que es importante defender este derecho de sus hijos y entonces van a ser las escuelas. Quizás no está pasando tanto que las escuelas las direcciones de las escuelas estén traccionando el cambio pero sí los actores importantes los profes y las familias. Ahí tenemos una imagen de... No se ven nada las imágenes para nadie no se hagan problemas. ¿Qué educación reciben los profesores de educación física? Bueno, como les decía antes yo creo que un punto muy importante tiene que ver con qué educación reciben los profesores de educación física y en función de eso yo les voy a contar dos proyectos muy concretos porque la verdad que esto es muy amplio y hay un montón de miradas y seguramente la gente de deporte que va a hablar después va a tener su propio enfoque sobre esto y también un aporte importante al respecto. Hay varias cosas que todavía están complicadas. En el profesorado en la gran mayoría de los profesorados se sigue hablando de educación física especial y la materia sigue siendo educación física especial. Es decir, la discapacidad no es un contenido transversal que pueda atravesar diferentes materias sino que hay una materia específica que además se llama especial en algunos está empezando a cambiar y aparecen terminologías complicadas como la de especiales versus convencionales. Los profesores de educación física tienen alumnos especiales y alumnos convencionales. Y por otro lado la mayor formación que suelen recibir en este tipo de cátedras tiene que ver con el deporte adaptado. Y vuelvo a decir no hay nada malo con el deporte adaptado. El problema es si es la única opción. Y el problema es que el deporte adaptado no es una opción en la escuela común. Qué horrible seguir siendo escuela común pero no hay otra denominación. Entonces, si nosotros hablamos de inclusión educativa y de que todos los niños y niñas a las mismas escuelas los profesores de educación física van a tener que estar formados para brindarle a sus alumnos clases inclusivas no deporte adaptado. Que por supuesto esos niños con discapacidad tengan que tener la opción de ir a un deporte adaptado como los niños y niñas sin discapacidad tienen la opción de ir a hacer un deporte incluso intentar el alto rendimiento. Bueno, yo soy directora de una ONG que se llama Senderos del Sembrador que está formada por un grupo de familias con integrantes con discapacidad intelectual que hace muchos años trabaja por la inclusión. Nosotros hace cinco años tenemos un proyecto con el profesorado de Educación Física Romero Obrecht el profesorado número uno de Capital en la materia que se llama Educación Física Especial. Bueno, nosotros no le pusimos el nombre a la materia. Y esta es una materia ahora hay trayectos en el profesorado es decir, eligen orientaciones es una materia electiva otra vez no es que ni siquiera todos los alumnos profesorados pasan por una materia de estas esta la tienen que elegir está en el ciclo de orientación que además creo que se llama F que tiene que ver con la salud o algo así no me voy a meter en lío y pueden elegir hacer sus prácticas en varios centros entre los cuales nosotros somos uno. Hace varios por decir, hace cinco años que estamos trabajando con ellos la materia es cuatrimestral y ¿qué nos pasa? Bueno, nos pasa que el profesor de práctica no es el mismo profesor del de teoría entonces el profesor de teoría muchas veces les da todo aquello que nosotros decimos que está complicado a mí me llegan los alumnos el primer día los suelo agarrar yo con todo esto ¿no? acá no sé ¿qué tenemos? ¿discapacidad motora? ¿discapacitados motores? ¿o? ¿no? bueno, ahí le explicamos que no hay discapacitados que hay personas con discapacidad que seguir separando las discapacidades es sigue siendo una cuestión de segregación que si no es absolutamente necesario en función de brindar un servicio que el usuario requiera esta división no tiene sentido que además hay algunas donde el borde es muy difícil de saber que hay muchas personas que tienen más de un tipo de disfunción o de afección con lo cual configuran más de un tipo de discapacidad si uno le empieza a seccionar de esa manera le explicamos les hacemos leer la convención le empezamos a explicar todo esto que tiene que ver con cómo construimos una ciudad una ciudad porque también es muy interesante el concepto de ciudadanía una sociedad inclusiva una ciudad para todos y seguimos en la escuela separando a las personas con discapacidad para un costado y es bastante interesante porque lo que nosotros vemos es que los alumnos son muy permeables y que a ellos enseguida se les ocurren que hacer se les ocurre que hacer por otro lado pertenezco a la red nacional de actividad física y desarrollo humano donde estoy a cargo del curso de actividad física y discapacidad la red pertenece al ministerio de desarrollo social de la nación y al consejo nacional de políticas sociales y ofrece cursos gratuitos y abiertos a todos los profesores de todo el país es muy interesante porque además al ser una herramienta virtual y estaba muy muy interesante lo que decía de psicología del departamento de educación virtual la virtualidad es una gran herramienta que puede ser un factor de inclusión o de exclusión pero que bien pensado y accesible en todos sus materiales permite la accesibilidad en un nivel muy amplio porque se evita los desplazamientos porque con este tipo de capacitaciones uno llega a gente que vive en lugares muy alejados y con muy poca oferta de capacitación acá los que vivimos en Buenos Aires tenemos saturada la oferta de capacitación pero si uno vive en una provincia esto es muy complicado y si uno vive en un pueblo alejado del centro de su provincia aún más y en estos cursos particularmente en el que yo doy que tiene que ver con actividad física y deporte lo primero que dicen los profesores es yo no estoy preparado para esto pareciera que en algún momento de la carrera alguien les dice mira que vos para discapacidad no estás preparado es increíble porque ¿qué habilidad se necesita para trabajar con una persona con discapacidad? la misma que para trabajar con una persona sin discapacidad porque entiendo que además la actividad física o la educación física es una disciplina complicada porque desde sus inicios tenía como diferentes lemas ¿no? más alto más rápido más lejos una cierta modelización de los cuerpos pero así como se te queda afuera una persona en silla en una actividad y digo en silla porque bueno veo gente que está aquí en silla se te queda afuera alguien como yo que está más gordo o alguien que tiene menos habilidad motora o alguien que no le gusta y entonces con esa mirada terminás dando una clase que es para cinco y acá volvemos a siempre las mismas cuestiones cuando uno hace adecuaciones todos conocen la idea de bajada de cordón el efecto rebaje de cordón ¿sí o no? yo quiero pensar que están despiertos Zulema ¿están despiertos? se aburrieron ya termino es mi última placa estoy bien perfecto rebaje de cordón por las dudas que alguno esté durmiendo es que si yo hago rebajar un cordón para que una persona en silla pueda pasar también pasa mejor alguien que sale con el carrito de las compras también pasa mejor la señora que sale con el bebé y el carrito también sube mejor la persona que anda con un bastón el adulto mayor es decir con ese rebaje de cordón ganamos todos no es que hicimos un gasto para dos personas bueno después ¿puedo tomar un ejemplo tuyo Susana? Susana hizo adaptaciones curriculares y entonces por ejemplo hizo accesible para sus alumnos sordos algún material o para sus alumnos ciegos algún material y para esto transcribió toda la ley del texto de lo que estaba diciendo o explicó las imágenes de un power y con esto que por supuesto que si se lo voy a dar a un alumno para que haya una situación de igualdad se lo tengo que ofrecer al resto mejoró muchísimo las posibilidades de aprendizaje del resto de sus alumnos no podemos seguir soportando que nos digan que con las adecuaciones las adecuaciones son un gasto para pocos por un montón de razones porque solamente tenemos 1800 personas que están diciéndonos que tienen discapacidad en la universidad cuando debería haber muchísimas más porque el 14% de la población tiene alguna discapacidad con lo cual que alguien me diga que el 14% es una minoría porque eso te voltea cualquier elección y porque está más que probado que con las adecuaciones ganamos todos entonces ¿qué es lo que estamos trabajando en estos programas en los que tenemos la posibilidad de influenciar sobre los profesores de educación física? que la educación inclusiva no es una elección que yo hago es un imperativo que cuando un profesor se recibe de profesor se recibe para darle clase a todos los alumnos con y sin discapacidad que la educación segregada es racismo que no podemos seguir propiciando entornos excluyentes y que la actividad física y el deporte no tienen que quedarse afuera que no son tan complejas las adecuaciones cuando uno las piensa y que en esas adecuaciones ganamos todos eso nada más a ver estaba mi mail por si alguien quería en el último carina garza arroba girna arroba girna punto com eh conozco la labor de carina desde hace mucho tiempo carina formaba para los que son nuevos formaba parte del programa y un día decidió tomó la decisión que casi todos nos desmayamos un día caminando por el rectorado, vengo y digo, ¿cómo no está? No, se fue. Y se fue a trabajar de esto. Se fue y comenzó con su hermosa ONG, Senderos del Sembrador, a la cual si entran por Facebook la van a encontrar y van a ver la cantidad de actividades que hacen para las personas con discapacidad, para los jóvenes y jóvenes adultos, es impresionante el trabajo que hacen. No, te quiero mucho. Si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Karina, este sería el momento, a ver si alguno tiene alguna inquietud o algo que quiera aclararle, que pida que le aclare. ¿No? Bueno. Bueno, si se les ocurre algo, me lo mandan por ahí. No hay problema. Hacemos un pequeño intervalo de 5, 10 minutitos nada más, 10 minutos, me dicen ahí, y seguimos con la próxima parte del encuentro, ¿sí? Susana les va a dar un nuevo tip, algo que se olvidó decirle, y después seguimos, ¿sí? No, no, quería comentar, volver a preguntar si había alguna persona que necesitara intérprete en lengua de señas, porque la tenemos a Sol acá, que vino desde el principio. Queremos agradecerle especialmente al secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común, Camilo Bedia, que nos proveyó del intérprete en lengua de señas para esta ocasión. Bueno, si no hay ninguno, ninguna persona que lo necesite, entonces quedás ahí liberada. Bueno, la segunda parte que vamos a hablar, ya deporte en específico, vas a comenzar vos. Bueno, el profesor es Marcelo Rolandi, es subcoordinador de Deportes y Discapacidad de la UBA, ¿estoy equivocado? Sí, subcoordinador de Deportes de la UBA. Y está María Luján Casal, la licenciada, Marisa Bordone y Dalina Luquina, que son de APUBA y de graduados, ¿no? Egresada. Egresada, graduada. Así es lo decimos nosotros los que estamos recibidos. Y vamos, empezamos con... ¿Se habla así, se escucha? Sí, sí, se habla así. No, por la grabación es el tema, no es por el auditorio. Hola, hola. Bueno, fenómeno. Bueno, en primer lugar, desde la Coordinación General de Deportes, de parte de Emiliano Ojea, queremos agradecer al Secretario de Extensión, Gustavo Galli, a Susana, porque la verdad lo que estamos haciendo nosotros desde Deporte no se podría estar haciendo si no existe el apoyo institucional de esta manera. Y esto es algo que hay que reconocer, porque más allá de que muchas veces uno como un área dentro de la gran Universidad de Buenos Aires no puede funcionar como compartimientos estancos y tener el apoyo institucional permanente para impulsar cosas como el tema de la discapacidad, que no es nada menor, a nosotros nos alienta y nos permite seguir creciendo y profundizando esta temática hacia el interior de la universidad, que nosotros entendemos que trabajarlo hacia el interior de la universidad significa también trabajar y que la universidad esté al servicio, no solamente de los propios universitarios, sino al servicio del pueblo, porque nosotros entendemos y creo que todos entendemos que la Universidad de Buenos Aires pertenece a todo el pueblo y en función de eso nosotros tenemos que empezar a pensar cosas. Quiero también agradecer a Cristian Espinazola, que es el coordinador, por el laburo que viene haciendo permanentemente, junto con todo el equipo de profesores que manejan el área de discapacidad de deportes de la UBA. Y en un principio, para dar un marco, porque muchas veces el deporte está asociado y más en el mundo de la universidad, en donde lo que prima es el academicismo y el deporte está siempre relegado. En realidad hay que reconocerlo. El deporte siempre está ahí, si estamos bien y si no, también. Y a veces cuando hacemos algo interesante, puede ser que nos vean y demás. Tal vez no sea este el momento, o no el momento, si no, no digo que es el ámbito en donde uno diga esto, porque acá creo que hay una visión bien clara del significado que tiene en este caso el deporte. Pero no pasa en todos lados. Y esto hay que salir a militarlo. Y esto hay que enseñarlo permanentemente. Yo, escuchando la exposición anterior de Karina, ¿puede ser? Sí. Que hablaba de la importancia del profesor de Educación Física. Yo soy profe, trabajo en el Romero Bres, que es un instituto de formación docente. Y partiendo de esta convicción y de este punto de partida, hay que hacer una autocrítica. Y la gran autocrítica es que los profesores, hoy actualmente de Educación Física, no tienen la formación. No tienen las herramientas para abordar cosas como esta. La verdad que no la tienen. Y hay que hacer la autocrítica. Ahora, esto es algo que la coordinación de UBA Deportes lo tiene perfectamente claro. Y esto hay que salir a militarlo. Y también, en paralelo, lo que nosotros hacemos, este pequeño granito de arena que generamos desde UBA Deportes, pretende ser también un instrumento de divulgación de la importancia del deporte, no solamente como un derecho en sí mismo, sino como una herramienta para generar sociabilización, para generar en el otro cuestiones tan importantes como pueden ser la autoestima, cuestiones de reconocimiento. Porque sabemos que cuando está el deporte presente, que está la pelota presente, sabemos que atrás de eso no es una cuestión netamente motora, motriz o referencia a un discurso higienicista y demás. No. Acá interviene la alegría, la pasión. Acá interviene alejarse a veces de momentos terribles que puede llegar a tener en la vida, no solamente, y digo, en referencia a la discapacidad, sino a todo, a todo el aspecto de la sociedad. Porque los profes y el deporte hace eso. Y nosotros con esas convicciones que queremos trabajar. Y el granito de arena que nosotros ponemos, desde UBA Deporte, que pone la Universidad de Buenos Aires, que hace escuela, es algo que hay que salir a militar todos los días. Todos los días. Recién escuchando, porque también en estos espacios es importante escuchar lo que uno dice, que cuenta, ¿no? Y nosotros recién este año pudimos hacer un convenio con Desarrollo Social, donde se hicieron los paras panamericanos, y uno de los primeros problemas que teníamos ante un evento tan importante era que no había rampas, por ejemplo. Recién este año estamos logrando, y es una demanda que, bueno, hay que empezar a cubrir. Y seguramente, Susana, Lidia, con esto todos los días. Y bueno, es algo que nosotros, parte de nuestra tarea va a ser salir, militarlo, mencionarlo, comentarlo. Y desde los hechos concretos, hay que decir, miren que se puede. Desde los hechos concretos hay que decir, miren que esto ya no es un tabú. Miren que esto es un derecho, y nosotros como Estado tenemos que cumplirlo. Y esa es la pelea. Y yo creo que este es el gran desafío. Y nosotros, de deporte, queremos meter nuestro pequeño granito de arena. A mi lado está María Luján Casal, que es una de las profesoras del área. La tenemos a Marisa, una no docente, que viene militando esto por su situación particular, mamá de Joaquín, que nos encontramos, y Dios nos encontramos, encontró a UBA Deporte, y nosotros por suerte la encontramos a Marisa, en donde nos pudo, y nos sigue enseñando todos los días, algo en relación al autismo, al TGD. Y estas son las experiencias que creo que es nuestra obligación salir a contar. Y la idea de hoy es nosotros poder contarles a ustedes que el deporte es una de las mejores herramientas que tenemos, o que tiene en este caso la universidad, para trabajar la inclusión, para trabajar el derecho, y reconocer que es un derecho, la alegría, la pasión, el entusiasmo, el entusiasmo, trabajar la autoestima. Esto pareciera ser que es un discurso demagógico, pero no es así. Porque nosotros estamos convencidos que el deporte para nosotros significa esto. Que para nosotros cada miércoles que vemos que uno de los chicos a través de un juego logra una mirada distinta a su papá o a su mamá, para nosotros es un logro y en una enseñanza que entendemos que dura toda la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos una doble responsabilidad. Porque somos la universidad de Buenos Aires. Porque nosotros, toda la sociedad, hace, nos sostiene. Y nosotros tenemos un sello dentro de la sociedad que tiene un peso terrible. Porque uno sale con el sello de la UBA y dice, ¡Uy, la UBA, UBA, UBA! Y uno dice, ¡Uy, la pucha! Pero... Claro. Y es una doble responsabilidad. Y creo que esos son los desafíos que tenemos que aprovechar, porque son cosas a favor. Y tampoco es para hacer demagogia, pero, Susana, estos desafíos que vos planteás de estos encuentros, de esta área, junto con el secretario, con Gustavo Gali, que nos apoya permanentemente, la verdad que hay que reconocerlo. Porque la verdad, nosotros lo vemos desde el lado de deporte muchas veces, que no digo que somos ninguneados, pero, vuelvo a repetir, o sea, el deporte a veces, en el mundo academicista, si estamos bien y si no también. Y la verdad que es un error. Y es una autocrítica que tenemos que hacer. Pero bueno, no me quiero detener en esto. Lo que quiero expresar realmente es que para nosotros es muy importante este espacio, porque vamos a poder contar algo que creemos que es importante y que en nombre de Emiliano Ojea queremos agradecerlo. Y no solamente eso, sino que nuestra idea es seguir de a poquito, ir profundizándolo, ir avanzando en pos de una universidad que realmente pueda estar a la altura, en este caso, de las demandas y de las circunstancias como se merece el tema de la discapacidad. Así que bueno, esto pretende ser una pequeña introducción. Les paso la palabra, no sé si empezar. Bueno, eso. Gracias. Lo único que quiero agregar es el apasionamiento que tenés y la verdad que es increíble y felicito y da alegría porque cuando uno trabaja y a veces tiene un poco los brazos cansados de luchar, ver que hay gente que está atrás y que sigue con tanta pasión es muy importante. nos da fuerza y te digo en un punto casi no te voy a llorar porque te dejo. En serio, porque la pasión que le pone, las ganas que le pone es importante y nos da fuerza a los que estamos trabajando a día que nos dice en el mundo. Bueno, hago un paréntesis. Porque hago un paréntesis, en función de lo que decís. Uno tiene que reconocer que yo cada vez que voy a los espacios que generamos nosotros de la práctica y muchas veces a uno se le escapa un lagrimón. Porque yo cuando hablo con Marisa y Marisa me cuenta y cuando hablamos con otros papás o cuando hablamos con Robert, con Chicago, se te escapa un lagrimón. Porque esto es todos los días. Es todos los días. Y la verdad que hay que reconocer y si nosotros como universidad no entendemos que el otro a mí también me enseña para poder seguir avanzando y creciendo, sería una gran equivocación. Pero bueno, eso. Un gran apasionado, Archie. No lloro él. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Luján Casal. Yo soy una de las profesoras del programa Deporte y Discapacidad que se desarrolla en la UBA. Bueno, venía a contarles un poco lo específico del programa. Acá Archie nos contextualizó un poco lo que tiene que ver con la coordinación. El programa funciona dentro de la Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias que tiene como visión, además de ser una institución reconocida por su compromiso con el deporte competitivo, también tiene un gran compromiso con el deporte para la inclusión. en este sentido se entiende que el deporte para la inclusión fomenta valores, mejora la calidad de vida de las personas y genera muchas oportunidades de inclusión. Dentro de las áreas, como para que puedan ubicar donde está, digamos, nuestro programa, dentro de la coordinación hay diferentes áreas. Las nombro un poco rápidamente el área de desarrollo deportivo, de investigación y capacitación, de actividades internas y recreativas, de comunicación, de extensión comunitaria y el área de deporte y discapacidad, que es un área que se formó en el 2012, la verdad es que anteriormente no había precedentes digamos de un área dentro de la coordinación de deportes, así que, bueno, nosotros estamos en crecimiento gracias a la, digamos, al apoyo y a la oportunidad de la gestión de haber incluido, de habernos incluido, digamos. Bueno, en el área de deporte y discapacidad entendemos la herramienta como una, entendemos el deporte y la recreación como una herramienta de transformación social, ¿sí? Y esto lo consideramos también, sí, como un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado y en este caso la UBA forma, digamos, es parte del Estado y por eso es importante, digamos, que lo garantice a través de nuestro programa. Se intenta brindar espacios recreativos y deportivos donde las personas con discapacidad puedan desarrollar este tipo de actividades en igualdad de condiciones con los demás, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de esto intentamos siempre, hablamos de igualdad de condiciones, remitirnos al concepto de equidad, ¿sí? Que nos parece importante para que todas las personas puedan acceder a lo que nosotros queremos brindar, que es el acceso al deporte y a la recreación, ¿sí? Cada persona tiene necesidades, cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes y esas necesidades tienen que ser contempladas para que se garantice el acceso a estas actividades. El trabajo que nosotros venimos realizando desde el programa lo sustentamos, yo voy a tratar de no ser redundante porque muchas cosas ya se hablaron en los Power de Karina, ya algunos conceptos de la convención ya se venían viendo, pero bueno, nosotros sustentamos nuestro trabajo en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene, digamos, como esencia la promoción, la participación e inclusión del respeto por las diferencias y la igualdad de oportunidades. La meta que tenemos en nuestro programa es generar acciones que sostengan y que prioricen el cumplimiento de esta convención. A ver, si avanzamos, bueno, en el artículo 19 habla del acceso a los diferentes servicios para facilitar la inclusión en la sociedad, es alguno de los artículos que nosotros tomamos y después, bueno, como ya Karina lo nombró, por supuesto, el artículo 30, donde habla de garantizar el acceso a lugares de participación, tanto culturales como deportivos y recreativos. También habla de alentar y promover los diferentes niveles, ¿sí? En este punto nosotros hay algunos, digamos, obviamente queremos trabajar con los diferentes niveles que tienen que ver con el deporte, actualmente estamos trabajando con el deporte a nivel recreativo, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos llevando adelante diferentes proyectos y propuestas que tienen que ver con la inclusión también de deporte competitivo, como se desarrolla, como se desarrolla, digamos, se viene desarrollando en la UBA, ¿no? con los diferentes tipos de deportes a nivel competitivo. Sustentamos también el trabajo en el modelo social, ¿sí? De la discapacidad que también propone la eliminación de barreras en la sociedad que impidan la integración de las personas que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ¿sí? Y que propone respuestas no solamente para estas personas sino para la sociedad en su conjunto. Dentro de los objetivos específicos que nosotros tenemos dentro de nuestro programa está el de crear espacios, bueno, básicamente el de crear espacios de recreación y de deporte para que las personas con discapacidad puedan participar de estos espacios. En algunos casos dentro, digamos, de las propuestas que nosotros hacemos en el programa y en otros casos incluidos, digamos, en los deportes que ya se vienen desarrollando, ¿sí? Bueno, promover la autogestión a través de talleres y proyectos deportivos y generar ámbitos de integración con toda la comunidad de la UBA. Yo ahora, digamos, voy a explicarles un poco más en cuanto a nuestras experiencias en el programa en estos objetivos que les vengo diciendo. Los beneficios que nosotros consideramos que trae la actividad física, ¿sí? Para cualquier tipo de persona y, obviamente, los que trae también para las personas con discapacidad es que la actividad física del deporte es una herramienta tanto de rehabilitación como de promoción de la salud como una herramienta inclusiva, ¿sí? Nosotros encontramos que el deporte como herramienta mejora la capacidad motora, la independencia, favorece a la autoestima, permite aprovechar mejor el tiempo libre, aumenta los niveles de comunicación en cuanto a que genera muchísimos espacios de inclusión y todos estos aspectos consideramos que mejoran la calidad de vida de cualquier persona, ¿sí? Sabemos que la actividad física genera beneficios tanto físicos como psicológicos y sociales, genera beneficios físicos en cuanto a que mejora el control de los movimientos, aumenta la fuerza, la capacidad cardiovascular, beneficios psicológicos, tanto emocionales, esto que veníamos hablando que Karina nombraba de que haces una actividad por placer, porque nos genera satisfacción, ¿sí? Cognitivos, ¿sí? Porque aumenta las capacidades de aprendizaje, desarrolla la creatividad, conductuales también, ¿sí? por el aumento de la autoestima y sociales también, porque como yo les decía, esto de aumentar los espacios de inclusión hace que aumenten también las relaciones, ¿sí? Este, entre las personas. Creemos que para que todos estos beneficios ocurran, ¿sí? Hay que tener diferentes tipos de consideraciones, o nosotros tenemos diferentes tipos de consideraciones. entre estas consideraciones encontramos la situación actual de la persona, si se encuentra en un proceso de rehabilitación, si toma medicamentos, si es necesario ponerse en contacto con el profesional, lo hacemos, si no, ¿no? Este, las aptitudes, necesidades e intereses para que estos beneficios psicológicos de los que hablábamos puedan realmente convertirse en beneficios, hay que tener en cuenta las necesidades, los intereses, sobre todo, y si es necesario, adaptaciones, ¿sí? Estas adaptaciones se realizan si son necesarias y para que la actividad física no se convierta en un obstáculo, ¿sí? En este punto nosotros tenemos la visión de poder generar, digamos, en algún punto de deportes adaptados, ¿no? Que son aquellas actividades que son susceptibles de ser modificadas tanto en las reglas, en el terreno, en los deportistas, para que todas las personas puedan acceder, este, en este momento no realizamos nosotros deportes adaptados, pero sí lo tenemos, digamos, dentro de nuestra visión. Este, y las adaptaciones que realizamos en este momento, las realizamos si son necesarias y para garantizar el acceso y todos estos beneficios de los que, de los que estábamos hablando. tratando. Bueno, como ya expresamos, la actividad física es una herramienta tanto de prevención como de rehabilitación y de inclusión. Y para que esta herramienta se constituya realmente como un derecho, tiene que pensarse un abordaje más allá de lo terapéutico, ¿no? y el Estado debe garantizar esto a través de diferentes programas, programas preventivos, programas de rehabilitación y programas de equiparación de oportunidades para que las personas, digamos, puedan acceder a estos derechos. Un poco, yo les, bueno, les venía contando sobre nuestro programa. Llevamos adelante diferentes articulaciones y experiencias. La primera experiencia es la creación del programa, ¿no? Que, bueno, es una experiencia que nosotros seguimos, en la que seguimos trabajando día a día. La creación de este programa, bueno, en este momento se lleva adelante un equipo representativo que está compuesto por jóvenes y adultos con diferente discapacidad. Este equipo participa en diferentes torneos, en los Juegos Metropolitanos, en los Juegos... En la Liga Metropolitana, siempre digo Juegos. Participó en la Liga Metropolitana, realizó un encuentro también de fútbol inclusivo. La creación de este equipo realmente se dio teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de las personas que asistían, porque nosotros en principio generamos un espacio diferente, más recreativo, y vimos que las personas que empezaron a participar, bueno, tenían ganas de hacer otra cosa, y bueno, la actividad como que fue mutando hasta que se conformó en este equipo que ahora es realmente un equipo representativo, sólido, que representa a la uva dentro de estos torneos. Y después tenemos un grupo de niños con trastornos del espectro autista que son niños de hasta 12 años y más, puede ser, ¿no? Marisa. Y más y menos. Y más y menos. Niños de hasta 12 años que, bueno, tienen diferentes vinculaciones, digamos, con la uva a través de sus padres, ¿no? Egresados, trabajadores, este, esos son los dos grupos que nosotros llevamos adelante hasta el momento. Después realizamos articulación con el Instituto Romero Obrecht, también, en la cátedra de la no formal, donde vienen los alumnos del instituto a hacer sus prácticas. Participamos de los Juegos Universitarios Argentinos, con el equipo representativo, con otros equipos que vinieron a participar también del encuentro y también a través de pasantías laborales que hicieron chicos dentro de los Juegos Universitarios, que también fue muy enriquecedor. Participamos también del recreo de verano o colonia, para que, yo tampoco lo conocía como recreo de verano, por eso digo colonia, a través de, bueno, la integración de los chicos que vienen al programa y otros que no vienen al programa en la colonia, de un equipo de integración que se formó, digamos, dentro de la coordinación de la colonia o recreo de verano. Y después realizamos numerosos encuentros, salidas, con los diferentes grupos. Bueno, espero de las experiencias no estarme olvidando de nada. Bueno, como para cerrar, para cerrar, como Estado debemos garantizar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a actividades deportivas y recreativas, siendo estas importantes herramientas de transformación e inclusión social. Nada más, muchas gracias. Bueno, ahora, si se quieren acercarte, tenemos dos casos de dos experiencias de una graduada, aunque ella diga que no, una graduada de la universidad por su experiencia personal con el deporte y después de una mamá no docente con experiencia con respecto a su hijo. ¿Sí? Entonces, comenzás vos. Como quieran. Dale. Bueno, mi nombre es Daniela Luchina, yo fui alumna de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, soy licenciada en Tecnología de los Alimentos, tuve un accidente a los 15 años, estaba cursando mi tercer año en el Nacional Buenos Aires, así que soy de la U hace unos cuantos años, que justo ahora me ponía a pensar, en el tema de la accesibilidad, yo nadaba con un entrenador muy conocido en el ambiente de la natación, no sé si lo conocen, a Pilu García, bueno, entrenador de la selección de voces abiertas, y la verdad es que si hubiese querido hacer natación en ese momento no hubiese podido porque hay una escalera hacia abajo, o sea, si me hubiesen bajado, no hubiese habido problemas, pero no era muy accesible, pero bueno, en ese sentido la verdad que el colegio soportó 10 puntos conmigo, así que. Y mi experiencia con el deporte, bueno, mi experiencia con la UBA en general, como les comentaba hace un rato a los chicos, si partimos de la base de la accesibilidad, yo creo que estuve en el proceso en el que hacía el CBC en el pabellón 2, pero iba el pabellón 3 al baño, digamos, una cosa así, porque no había baño en el pabellón 2. Después empecé a cursar y de repente hubo baño, pero no en el piso en el que cursaba, entonces era también complicado, pero bueno, ya había baño. Y hay otros pabellones que bueno, mejor no nombrarlos, pero no importa. Ya todo con tiempo al tiempo. Desde a poco, digamos, la UBA creo que fue asumiendo ese rol, me ha pasado de comentarle a amigos míos que digo, ¿y por qué no cursaste la carrera en la UBA? Y no, si yo fui, miré el pabellón y tenía escaleras. O sea, a ese nivel, digamos, ni hablar, no pensar en la práctica deportiva en un lugar donde quizás vas y no tenés baño ni se te ocurre pedir de ir a hacer deporte en la UBA. Qué sé yo, nunca se me cruzó por la cabeza. Bueno, igualmente yo nadaba antes de mi accidente y cuando tuve el accidente, bueno, Pilu, mi entrenador, que estaba en contacto con todo el mundo del deporte adaptado, me dice, bueno, vos apenas puedas volvés al agua. Dicho y hecho, apenas pude, me metí en la pileta y a partir de ahí empecé a entrenar y ya prácticamente empecé a competir a nivel, digamos, más tirando el alto rendimiento, no tan recreativo, más allá de que hacer deporte también puede ser recreativo y no todo el mundo debe tener ganas de competir, es algo que en general sucede con los profesores de educación física y entrenadores que cada vez que ve a una persona con discapacidad en edad de estar a nivel competitivo como que la quieren captar y se olvidan de los intereses que también pueden existir de solo hacer deporte por diversión. Eso debe ser por la falta de desarrollo de atletas y que no hay una base hoy por hoy y todos queremos que haya una buena representación a nivel nacional e internacional de los deportistas, ¿no? Pero, bueno, yo empecé a competir a nivel nacional y prácticamente internacional al muy poco tiempo de comenzar la práctica deportiva, me ingresé del Buenos Aires y, bueno, comencé en la UBA, en la carrera, en la Facultad de Farmacia y Química y, afortunadamente, nunca tuve ningún problema respecto a lo que son las faltas, o sea, hay una ley, no sé si todos saben, para los atletas en general, no con discapacidad, ¿no? O sea, respecto a que pueden faltar la cantidad de tiempo suficiente cuando representan al país. Incluso, no sé si también a nivel federativo. Sí, sí. De hecho, no solamente aplica a los atletas, sino también a los entrenadores, exactamente. Y, bueno, esa fue, digamos, mi experiencia a nivel deportivo en la UBA, digamos, si bien yo no practiqué deporte en la UBA, sí lo practiqué paralelamente a mi carrera universitaria y la verdad que creo que durante toda mi carrera lo practiqué hasta hace muy poco. O sea, hice natación y después en el 2008 dejé la malla y me subí, no sé, creo que había una foto ahí mía que... No sé si se notó que era ella. No estaba medio tuneada. ¿Qué le decís al máximo momento? Sí, es otro... Y lo preguntaste porque me dijiste a Rackley y digo, ¿dónde está Rackley acá? Sí, sí, sí. Bueno, en el 2008, si mal no recuerdo, pero fue en el 2008. Empecé a practicar Rackley y durante más o menos cuatro o cinco años hasta el 2000... Sí, hasta el 2012. Hasta el 2011, digamos, competí activamente con los chicos, incluso formé parte de la selección. Así que, nada, fue una linda experiencia. Hoy por hoy me dedico al deporte recreativo, básicamente porque me gusta y me hace bien. Además, bueno, trabajo para el Comité Paralímpico Argentino dentro de lo que es el Comité de Natación en una especie de responsable operativo técnico. Soy como el nexo entre el Comité y el Comité Paralímpico Internacional. Y además, hace un año y medio... No, perdón, desde este año estoy dentro de un programa de capacitación que también esponsorea, digamos, financia en cierto porcentaje la Fundación Ajitos, que es la fundación que se lanza en el 2012 que depende del Comité Paralímpico Internacional que está fomentando el desarrollo de los comités paralímpicos que tienen un nivel de desarrollo inferior a los deportes que hoy tienen el mayor rendimiento a nivel internacional. Y además me encuentro dentro de otro programa de concientización acerca de deporte paralímpico a nivel nacional para concientizar y difundir un poco lo que es el deporte paralímpico, sobre todo en el interior que es donde tarda más en llegar la información. Así que bueno, eso es un poco de lo que hago. Y retomando quizás un poco los conceptos, me gusta porque en la UBA siempre se habla de personas con discapacidad y creo que hasta ahora nadie habló de la palabra discapacitado. Y si uno estuviera en sociales la discusión sería siempre que poner a la persona primero que es la discapacidad y la palabra ya discapacitado creo que ya te está segregando desde el vamos, ¿no? O sea, sos un discapacitado. Y si vamos a la etimología de la palabra discapacitado es la no habilidad para hacer algo y creo que todos tenemos una no habilidad para hacer algo. Más allá de tener una no habilidad en mi caso para caminar y otro para ver o para escuchar o para cantar por ejemplo o para bailar. Hay de todo tipo de discapacidades si nos ponemos a pensar. Y retomando un poco lo que decía ¿Cómo era tu nombre? ¿Tu nombre? No, el tuyo sí, el de... Archie. Bueno, Archie. Y creo que un poco también creo que un poco también lo que pasa y me ha pasado también en otros ambientes en donde se hablaba de todo lo que se estaba haciendo en deporte ahora con la creación del ENAR en el 2010 creo. La verdad que no sé si alguno está más vinculado con el mundo del deporte hubo un avance increíble en ese nivel y en una charla durante un curso que estaba dando yo invité a una persona del ENAR a dar una charla y el tema de la accesibilidad no lo consideraban como algo importante pero si yo hago una mega pista de atletismo y tengo escaleras hay personas que no van a poder disfrutar y no van a poder acceder a ese lugar y eso es fundamental por más genial que sea la pista de atletismo esa persona no va a poder acceder esas personas y a su vez también retomando un poco lo que decía Karina cualquier persona que tenga alguna también cuando hablaban de lo que es el tema de que no es para una minoría sino que es en realidad para todos no sé si todos saben que una de las concepciones con las que se hacen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos sobre todo los Paralímpicos es dejar un legado en la sociedad en donde se realiza el evento por ejemplo en el caso de bueno no en el caso de todos o sea hoy por hoy todos los lugares donde tuvieron un Juego Paralímpico han quedado con una gran accesibilidad en la ciudad donde se realizó más allá de lugares deportivos accesibles y es un poco también el concepto que promueve el Comité Paralímpico Internacional en donde una de las visiones y las aspiraciones es el puente o sea el deporte como puente hacia una ciudad más inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos o sea que no solamente focalizan en lo que es la excelencia deportiva sino que además intentan que la percepción de la sociedad cambie que plantea los cuatro valores que son inspiración coraje determinación y siempre me olvido del último pero andaba por ahí que es un poco lo que venían hablando todos y que está bueno que se empiece a plantear en el marco de la UBA porque a ver un deporte multidiscapacidad es el atrenismo y tranquilamente puede estar en el medio de la pista corriendo un chico en una silla al lado de otro estudiante que no tenga una discapacidad y están haciendo el mismo deporte en el mismo lugar y en el mismo momento y están compartiendo un mismo lugar muchas veces incluso esta se habla de en ciertos aspectos y en ciertos deportes en la práctica deportiva entre convencionales pongo la comilla y personas con discapacidad es la integración es el uno más el otro día en mi curso yo invité a Pilu a dar una charla cuando planteábamos el tema de desarrollo de atletas y él contaba una anécdota y una experiencia que tuvo hace muchos años alrededor de más o menos en los 80 en donde un chico que entrenaba en Jeva se le acerca y le dice vos sos Pilu si yo quiero entrenar con vos el chico tenía una amputación por arriba de la rodilla y Pilu le dijo perfecto no hay ningún problema mira que te voy a dar el trato igual que el mismo que el resto del equipo si, si, ningún problema y así fue y los mató obviamente Pilu no sé si lo conocen pero la verdad que te mata o sea no lo querés tener entrenador y ese chico fue medallista en los Juegos Olímpicos y tuvo la verdad que tuvo más allá del resto de otras cosas que no haya hecho tuvo un desarrollo increíble a lo que voy con esto es está buenísimo o sea me invitaron a mí para hablar no sé qué o sea no soy ni catedrática ni nada voy a hablar de mi experiencia de mi vida y la experiencia que yo tengo en lo que es el deporte como herramienta de transformación porque lo viví en carne propia y porque lo he visto en un montón de gente que ha practicado el deporte conmigo tanto en natación como en rugby a veces el hecho de no querer separar por un lado también te puede perjudicar lo digo porque hay deportes en donde por las limitaciones no se va a poder practicar con atletas convencionales entre comillas vuelvo a repetir o chicos por un tema de que quizás sería frustrante para la otra persona sobre todo a nivel competitivo no me refiero a nivel recreativo a nivel competitivo hay deportes como el rugby en donde tampoco lo vas a poder hacer salvo que se sienten en una silla hay una publicidad no me acuerdo de qué marca de cerveza nada que ver en donde muestran un grupo de chicos entrenando básquet y cuando se termina la práctica hay supónganse que había cuatro chicos entrenando tres de ellos se levantan de la silla y después el amigo que estaba en silla sigue en la silla de rueda por supuesto y se van a tapar una cerveza el hecho de o sea equiparar la oportunidad de bueno todos no o sea obviamente el chico que está en la silla no va a poder correr y saltar como el resto de los amigos pero los amigos se pueden sentar en la silla y jugar con él y creo que me parece que es a lo que van ustedes con lo que mostraron acá hoy o con lo que habló Karina el hecho también de no segregar o sea siempre se separa o bueno ni se les ocurre decir personas con necesidades diferentes capacidades especiales esas cosas menos en la uva menos en la uva que te miran con cara como yo lo miraría con mala cara pero bueno no yo me dedico un ratito para explicar por qué no a lo que voy es no hay me parece que no es necesaria la segregación al contrario incluso mismo en las ONG que trabajan con personas con discapacidad se está atendiendo cada vez más a que las actividades sean con personas con y sin discapacidad y que todos trabajen en un mismo ambiente sea la actividad que estén realizando cual sea cualquiera sea o sea que no haya un lugar solo para personas con discapacidad sino que la actividad la puedan realizar entre todos me parece que ese es el concepto y me parece que es lo más lo más importante ¿no? del compartir y que tengamos todos la misma oportunidad de realizar una actividad sobre todo por eso porque es una herramienta de inclusión no solamente social o sea hoy por hoy usted tira una pelota en un grupo de pibes y en dos minutos armó un partido de fútbol yo había visto a mí me tocó la oportunidad de hacer una una especie documental para el canal Encuentro en donde hicieron una las puede encontrar en el canal Encuentro la serie se llamaba Hoy bailaré que hablaba sobre los distintos derechos al derecho a la educación al derecho al deporte etcétera y a mí me tocó participar en lo que era el derecho al deporte y había un capítulo o sea dentro de mi capítulo había dos historias la mía y la de un chiquito con discapacidad visual y la verdad es que si hay algo que hacen los chiquitos es tomárselo con total naturalidad y tomarse al resto de sus compañitos tengan una discapacidad como iguales ¿no? y se ponían a jugar al fútbol y como el chiquito no podía ver bueno o sea le pusieron una campanita a la pelota y jugaban al fútbol como nada jugaban a la play yo no entendía cómo estaba jugando a la play pero bueno jugaban a la play todos juntos como que no no reparaban en la discapacidad y eso creo que sobre todo pasa en la niñez o sea el otro día una amiga mía que es psicóloga ex nadadora paralímpica que trabaja en Mar del Plata en desarrollo paralímpico contaba la historia una anécdota que le pasó dando una charla en Mar del Plata a un grupo de chicos en donde mostraban una foto de una chica que jugaba al tenis de mesa que le faltaba tenía como un bracito más corto y tenía un solo dedo y que los chiquitos antes de reparar en el dedo que tenía un solo dedo hablaban de que la cara que era linda que estaba concentrada que se había pintado la uña y creo que por último repararon en que tenía un bracito corto con un solo dedo o sea no reparar no mientras quizás nosotros que ya estamos afectados por una sociedad que nos va inculcando ciertos preceptos acerca de la discapacidad me incluyo porque yo hasta tener la discapacidad creo que tenía 80.500 prejuicios y hasta yo les digo que a mí me costaba salir de la clínica en la silla de rueda porque a mí me costaba salir con la silla de rueda no porque sintiera que los demás o sea yo tenía ese prejuicio respecto a mí misma imagínense y tenía solo 15 años así que creo que pasa un poco o sea pasa más por ese lado del tener o sea del crecer alrededor de un montón de prejuicios y de preconceptos que a uno le van inculcando o que la misma sociedad te va llevando hacia el querer segregarlos o mismo los profes de educación física les puede pasar por miedo o por desconocimiento que no se atrevan a generar una actividad integrando a una persona con discapacidad dentro de la actividad con todas las chiquitas y eximiendo las de educación física por ejemplo es un horror pero porque sobre todo es muy frustrante para el nene que quiere estar con sus amiguitos jugando a la par qué sé yo es como no sé es normal y ahí creo que hay un montón de actividades que con un poquito de creatividad se pueden hacer ya sean postas no sé si es una persona en cilla de rueda no sé que los amiguitos lo lleven y hagan la posta llevando al amiguito no sé hay un montón de cosas que se pueden hacer es cuestión de proponérselo y creo que no hay una capacitación específica para tratar con una discapacidad específica es un poquito de ingenio obviamente hay particularidades de cada tipo de afección o de discapacidad que quizás el docente tiene que saber para no tener problemas o generarle un problema al alumno pero no creo que haya necesidad de una capacitación específica para la realización de la actividad obviamente siempre hay gente a la que se pueda acudir que le pueda dar uno mayor conocimiento acerca de lo que sea que tenga que enfrentar en ese momento uno no nace sabiendo acerca de todos los tipos de discapacidad o sea cada afección por así decirlo por ponerle un nombre tiene su particularidad pero no es algo de otro mundo es algo que uno puede preguntar e interiorizarse un poco y ya está me parece hay un montón de cosas que les podría decir pero no sé si vienen al caso les ofrezco si quieren seguir con ella y después no sé si quieren hacer preguntas bueno gracias hola buenas tardes que tal bueno soy Marisa hace 22 años que trabajo en esta querida universidad puntualmente estoy en el área administrativa soy no docente en la dirección de alumnos de la facultad de arquitectura en ciudad universitaria soy mamá de Joaquín Joaquín tiene 11 años Joaquín presenta un TGD un trastorno generalizado del desarrollo esto está enmarcado dentro de lo que es el trastorno del espectro autista y según estadísticas internacionales hoy tiene una incidencia de un caso cada 66 nacidos vivos cuento un poquitito lo que es el TGD para que entiendan por qué es tan importante la actividad por ejemplo deportiva es un trastorno del neurodesarrollo en el cual es sumamente importante la detección temprana porque la neuroplasticidad en nuestro cerebro a temprana edad contribuye a que los abordajes terapéuticos sean más efectivos este abordaje estos abordajes deben ser interdisciplinarios y como trajes hechos a medida para poder para que sean más fructíferos para que no no quede no haya tanto compromiso en la posteridad y conociendo cuáles son sus áreas más vulnerables se puede trabajar mejor si se presenta en casi todos los casos un compromiso puntual en lo que es la comunicación la interacción social y los intereses restringidos cuando la coordinación general de deportes suba generó el proyecto de deportes y discapacidad quienes nos comentaron sobre el programa para niños con TGD sentí que muchas cosas estaban comenzando a cambiar que el sueño de espacios recreativos y deportivos para nuestros hijos se estaba empezando a hacer posible que podían empezar a disfrutar de una vida que no sean solo tratamientos y tratamientos e ida de las escuelas al consultorio Joaquín participa del programa desde sus inicios desde principios del 2012 ese es el tercer año de la actividad y la disfruta de una manera inconmesurable esto se hace posible porque existe un proyecto como el que cuentan los chicos basado en el compromiso en el respeto con mucha responsabilidad y por sobre todo donde la premisa es la inclusión y el termómetro de que todo esto es así y que funciona es la sonrisa y la alegría con la cual todos los miércoles los chicos participan y se encuentran en la actividad asisten en un espacio en el cual no solo forman parte se sienten parte pertenecen vienen a divertirse y se encuentran con su grupo de amigos Joaco espera ansiosamente la llegada de los miércoles es más en los tres años faltó una sola clase al igual que cualquier otro niño por medio de estas actividades se fortalece la participación activa grupo de juego aprendizaje de reglas hábitos de convivencia se incrementa la autonomía el autovalimiento los trabajos en equipo el desarrollo psicomotriz las habilidades sensoriales los tiempos de espera están con muy importante los hábitos de comida saludable la formación en lo que es la iniciación deportiva esta nueva práctica que se implementaba este año en este ciclo que era como ir los expertos acá son ustedes pero como aproximarse a una disciplina deportiva diferente cada mes entonces y él va llevando en esa agenda cuál fue la actividad que había sido fútbol en abril y que en mayo había sido básquet y que en junio y que ahora termina atletismo que me gustaba tanto y que va a venir el mes que viene o sea súper conectado y enganchado con 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 parte de toda esta nueva y bueno y justamente que el medio recreativo es sumamente propicio para el desarrollo de las habilidades sociales donde nuestros hijos son más vulnerables en realidad es la salida a la cancha donde los entrenamientos que los chicos reciben por intermedio de las terapias se ponen en práctica en espacio y en tiempo real o sea es una una salida a la cancha el programa se desarrolla en un ámbito muy agradable y en función al acompañamiento del clima se utilizan los diferentes espacios del predio así los chicos conocen todas las instalaciones los gimnasios las diferentes canchas las pistas los vestuarios y obviamente la más esperada que es cuando empieza el calor la pileta el contacto con los profesores por parte de profesores familias familias profesores es constante nosotros como familia nos sentimos totalmente partícipes en la devolución de cada clase en las consultas y en las propuestas de los nuevos desafíos la organización de salidas en fechas especiales como las vacaciones de invierno visitas al teatro meriendas en confitería día del niño o sea van continuamente creando y buscando ir reconstruyendo y creciendo en el programa incluso una actividad con convocatoria a diferentes instituciones y donde realizamos encuentros y se encambiaron experiencias con otras familias la UBA desde el espacio de deportes tomó el compromiso de brindar igualdad de oportunidades para todos en lo que hace a la práctica deportiva y a la recreación y redobló la apuesta casi todos los chicos que participan del programa de los miércoles participan del programa de verano vacaciones en la UBA la colonia de la UBA es inclusiva y también ahí es donde queda más que claro que todo este trabajo y todo este entrenamiento que hacen los profes durante todo el año queda sumamente expuesto porque los chicos ya conocen el predio a la perfección cosa que no es nada menor y aunque estén en un formato distinto disfrutan de la inclusión cada uno con los apoyos que necesita ¿sí? organizados por grupo etario y así se van reencontrando verano a verano con sus compañeros del verano anterior comparten juegos campamentos actividades de formación deportiva de formación artística de formación cultural pero sobre todo de formación social no existen muchos lugares que contemplen la diversidad desde la inclusión y con la inclusión ganamos todos porque un niño educado en la diversidad será un adulto nutrido y tolerante porque sus valores se pusieron en práctica y así se eliminan los miedos y los mitos que hay en relación a la diversidad funcional en momentos de mucha tensión en el entendimiento de lo que es la verdadera inclusión me siento muy esperanzada de que en nuestra universidad una de las más reconocidas a nivel internacional se involucre con la discapacidad deporte suba se basa respeta y construye sobre la convención y debería ser un espejo para que las diferentes áreas de gestión genera para las diferentes áreas de gestión generándose de esta forma una sociedad más inclusiva donde se respeten los derechos de todos Bueno, les agradezco lo que no lograste vos como hombre lo logró ella como madre yo particularmente quisiera comenzar y haciéndoles algunas preguntas que a mí me quedaron que fui anotando y no los quise interrumpir ¿qué cantidad de chicos ustedes están o qué capacidad tiene el campo de deporte y qué cantidad de chicos vos dijiste que los separaban por grupos ¿qué es esto de separarlos por grupos para que se entienda si tiene que ver con la edad con el tipo de discapacidad que tiene y el tema de la difusión porque hay te digo sinceramente nosotros dentro de yo particularmente soy docente dentro del grupo de docentes a veces los padres nos consultan sobre este tema y uno de los temas que uno tiene que decirles es que dentro de la UBA realmente te digo yo no sabía que en este momento bueno a partir de que los chicos empezaron a venir pero no sabía que si están trabajando en el tema de difusión con respecto a este tema ¿sí? no sé quién de ustedes bueno la difusión del programa está en la página de deportes de la UBA ¿sí? ahí podemos claro otro tipo de difusión no sé si a veces lo que queremos no, no, no no, no obviamente nosotros tratamos de ser muy cautelosos es un tema sumamente complicado que a veces despertar una demanda que después no se pueda cubrir sería una controversia si es que queremos hacer un trabajo serio por eso es que los pasos que damos por ejemplo con nosotros inclusive son coordinados y consensuados con el área de discapacidad ¿no? de toda la universidad a veces el tema y más hoy en un mundo actual donde la computadora uno hace así llega a miles sería terrible para nosotros que de repente contando con un staff con ciertas problemáticas a nivel edilicio etcétera 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 despertar una demanda que después uno no puede cumplir y eso sería entonces sobre esto sobre el tema de la difusión hay que ser sumamente cauteloso y estratégico me animo a decir por eso es que cuando lo encaramos lo encaramos de una manera en los grupos con nenes con TGD son grupos reducidos ¿sí? a medida que no más de 8 nenes por grupo se trabaja porque son todos nenes de menos de 12 años hay digamos ya un caso de uno de los nenes que venía al grupo de niños que ya pasó al equipo de fútbol la idea por supuesto es que si un nene crece y puede participar del equipo representativo pueda pasar al equipo representativo y si un nene puede incluirse en la cantidad de deportes que ofrece digamos la UBA también nosotros hemos hablado con los papás de chicos sí que consideramos que pueden estar incluidos en los deportes convencionales claro los incluimos obviamente depende de los papás si quieren llevarlos a participar o no y en el caso del equipo representativo en realidad es amplia la oferta porque si vienen muchos chicos se harán A y B no sé como ellos dividen las claro pero bueno si vienen más chicos está la posibilidad de armar digamos dos equipos estamos convocando chicas también para hacer un equipo de de chicas esas son las cantidades con el grupo de nenes la idea es abrir otro grupo digamos cuando exceda cuando exceda esta cantidad a medida que va excediendo esta cantidad de chicos y después bueno esta idea que es la más concreta hasta ahora de poder incluir justamente el atletismo como deporte porque nos parece que digamos que es lo más sí sí lo que digamos en términos generales con un atleta que se presente digamos es diferente a un deporte en equipo que nosotros necesitamos digamos una convocatoria más amplia entonces bueno se está pensando digamos en esa línea continuar con la incorporación de actividades ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno entonces dada la hora cinco y media les agradecemos la presencia a todos ustedes realmente fantástico la verdad que da muchas ganas invitarlos al próximo encuentro del mes que viene el día cinco no cinco no el primer viernes del mes que viene en no va a ser el segundo el diez ¿qué día es? el diez bueno menos diez para el próximo encuentro y agradecerles a todos la presencia aquellos que necesitan certificados por el día de hoy acá lo tienen las chicas para que les hagan el certificado por el día de hoy de su participación en el congreso en el encuentro bueno muchas gracias y hasta la próxima aplausos aplausos gracias